Quisiera preguntarle Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a la distancia Si tienes para mí un pensamiento Si mi nombre se envuelve en la fragancia Si hay inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los ocasos Si hay en tu corazón nido vacío Para poder soñarte entre mis brazos Y allá en tu corazón Dejaré el mío Quisiera preguntarle a los ocasos Si hay en tu corazón nido vacío Para poder soñarte entre mis brazos Y allá en tu corazón Dejaré el mío Dejaré el mío Y allá en tu corazón Tratando la franja Dejaré el mío